Bien, legisladores de varios partidos de la oposición para debatir dos o tres temas que están hoy en el centro de la discusión política. Están Margarita Stolbizer, Laura Alonso, Oscar Aguat y Darío Justosi. La primera pregunta que les quiero hacer es sobre esta, que también hablábamos con Macri, es sobre esta estrategia del gobierno de nosotros sobre el caos, nosotros o la muerte. Perfecto. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Puede afectar? ¿Puede haber gente asustada por esto realmente? La verdad es que no debemos dejarnos asustar, porque en realidad el miedo paraliza y lo que los argentinos tenemos que hacer es movernos hacia el futuro, y es progresar definitivamente y salir de una situación de estancamiento. Así que diría que es una estrategia final del gobierno tratar de establecer algún tipo de política de miedo, o nosotros o el abismo, y en realidad sabemos que después de este gobierno no viene el abismo. Probablemente venga un mejor proceso, un mejor ciclo político y económico para la Argentina y para los argentinos, basado en hacer las cosas bien. Primero respetar la ley, respetar el Estado de Derecho y buscar el diálogo entre las fuerzas políticas, los actores sociales y económicos que se ha perdido en todos estos años. Y una palabra que es clave, respeto. Si nos respetamos entre nosotros y respetamos la ley, este país le va a ir bárbaro. Creo que ahí está claro que... A ver, todos coincidimos que ha sido una estrategia, digamos, disimular los errores y los miedos del presente. Hoy, esta es la Argentina de los miedos. Es miedo a que te roben, es miedo a la inflación, miedo a perder el trabajo. Una empresa tiene miedo a veces a que el uso, el ejercicio del poder de la Argentina actual, este estilo que se ha impuesto en este último tiempo y que con la ley de abastecimiento intentan profundizarlo, que es una especie de supersecretaría del Comercio Interior, para intervenir en los distintos actores de la vida económica. Cada sector de la sociedad hoy sufre un miedo distinto. Y lo que va a pasar en el futuro es que esos miedos se van a ir apagando. Porque seguramente todas las fuerzas políticas, entendiendo esta etapa, van a ser una oferta que sea de mayor calidad institucional, de conseguir mejores niveles de diálogo, de consenso sobre las políticas a implementar en el futuro, que por otro lado va a ser un gran desafío y una necesidad, porque quien gane las elecciones no lo va a hacer por mayoría parlamentaria. Así que seguramente esto no le va a dar demasiado resultado. Primera cuestión, me parece que no están planteando nada novedoso, ¿no? Es lo mismo que alguna vez conocimos con Menem, que era yo el caos en su momento. Por lo tanto, esto no es otra cosa que la estrategia de aquellos que se quedan sin idea sobre el futuro y que empiezan a ver también que sus tiempos se agotan. Ahora, yo he visto dos tipos de discurso que en realidad me parecen muy graves y muy peligrosos. Por un lado, las cuestiones que vienen casi desde la marginalidad, como el caso de Alex Freire, mucho más grave la del gobernador Alperovich, planteando el problema de los medicamentos y llevando al punto de la discusión a un tema tan sensible y tan humano como el problema de la vida frente a los medicamentos. Me pareció grave por el tono que se le ha dado a esa práctica o estrategia del miedo. Y la otra cuestión sumamente grave es la que me parece en boca de una persona que pretende ser presidente o candidato a presidente como el gobernador Scioli. Realmente la falta de responsabilidad política de una persona como Scioli que haciéndose el malito y el provocador dice a ver que nos vengan a decir ahora si van a volver a privatizar YPF. Yo digo, habría que recordarle a Scioli antes que nada que el PJ de Menem que él integró como funcionario y los Kirchner colaboraron fueron los que le entregaron YPF a Repsol. El kirchnerismo, el PJ kirchnerista que también integra Scioli es el que contribuyó al vaciamiento de YPF la verdad. Nosotros hemos dicho siempre las mismas cosas, nos opusimos siempre a las mismas cosas porque no negociamos principios con conveniencias o posicionamientos o negocios ni políticos ni económicos, que es lo que sí hacen ellos. Entonces me parece que entramos en un terreno de enorme irresponsabilidad donde el tema del miedo está vinculado también con el negocio político y económico que hay por abajo. Y eso hay que desnudarlo. Sí, yo en general coincido con ellos y además expreso que generar miedo como una condición para atraer voluntades es la síntesis del fracaso. Es decir, yo cuando termino un ciclo de 10 años de gobierno debiera convocar para que sigan mis políticas. En vez de hacer eso, planteo el miedo por circunstancias sociales que son inaceptables. Yo creo que la gente tiene miedo, como dijo Darío, por la inflación, por la inseguridad, por cuestiones actuales. Esto es lo que hay que resolver. Y además, Joaquín, ya son opositores. Ya están criticando como opositores a lo que viene. Ya se pusieron en otro lado. Es el fin del ciclo. El problema es cuando el miedo opera también como chantaje, ¿no? Porque Scioli también habló de la asignación universal. Y yo me pregunto si van a salir por los barrios a chantajear a la gente para decirle que si ellos pierden el gobierno se les va a quitar la asignación. Hubo una denuncia de Toti Flores que dice que ya están haciendo eso. Por eso digo, esa cuestión que ya va al punto del chantaje, va al punto del delito, es enormemente grave. Porque la verdad es que la discusión en el fondo también es cuál es el Estado que ellos quieren discutir. La verdad, un Estado con más de 12 millones de personas pobres, con el avance del narcotráfico, con el deterioro de la educación, y con un Estado realmente clientelar, porque el gran problema es ese. Hay que recuperar a partir del diálogo, de las cosas que se hablaban, un marco sinceramente de reconstrucción de nuestro aparato productivo, ver hacia dónde llevamos la Argentina para resolver los problemas que tenemos. En cambio, creo que lo que se está planteando es una suerte de imagen o de escenario de caos. A esto agrego además, Joaquín, que me parece que hay que poner un párrafo sobre esta cuestión, el discurso presidencial. El discurso presidencial ha sido de tanta gravedad. Cuando la presidenta dice un día van a atentar contra mí el ISIS y al otro día dice atentan, miren hacia el norte. Yo digo, ese discurso es de una gravedad increíble. Ahora, ¿sabe qué es lo que me parece que es más grave? Es que ya nadie le lleva el apunte. Porque un presidente de la nación, decir semejante cosa, esto debió haber explotado en el mundo por la gravedad que tiene la denuncia. Y sin embargo, ¿qué pasó? Nada. Fíjese la irrelevancia que empieza a tener este tipo de argumentos en boca la presidenta. Y eso también es muy malo y muy grave. Se cae tanto... Perdón. Hay un tema, por ejemplo. Nosotros asumimos el desafío de la Asignación Universal por Hijo de hacerla por ley, o que acepte el oficialismo bajar a la Cámara de Diputados a discutir, establecer un mínimo imponible de impuestos a las ganancias con una escala consensuada por todos los sectores y que sea un ajuste por ley. Entonces, de esa manera, va a quedar develado en realidad a qué hay que temerle. Hay que temerle a la continuidad en el ejercicio despótico del poder que tiene el actual gobierno. Yo quiero tomar un tema que dijo ella. Ningún argentino va a perder un derecho adquirido. No importa quién sea el presidente. Entonces, la estrategia del miedo... La verdad, yo no le tengo miedo a la estrategia del miedo. Ni siquiera a las personas que más necesitan. Porque lo último que no te puede robar ni sacar nadie, menos aún el kirchnerismo, es la dignidad. Y nosotros hemos visto en situaciones de mucha pobreza y de mucha necesidad cómo los argentinos han ido a las urnas y no tuvieron miedo a la hora de votar. Entonces, a mí me parece que es una estrategia fallida, que habla del fracaso, como dijo Oscar. Y que, digamos, a ver, no hay que darle más importancia a la que tiene. Y sí confiar en nuestra gente. Y sí nosotros, que nos hemos comprometido todos nuestros candidatos presidenciales a garantizar por ley la asignación por hijo y otros beneficios que, por supuesto, ayudan a los que menos tienen. Es la base fundamental para empezar después a tomar las decisiones correctas. No tener miedo a salir a la calle, poder tener un buen trabajo y una buena educación y poder proyectar un futuro. Pero, por favor, creamos en nuestra gente. Porque en las peores condiciones, la dignidad es lo último que se ha perdido en este país. Hasta en los peores momentos de la historia. Quiero plantearles otro tema, que es la reforma del Código de Procedimiento Penal. Porque hoy, escuché, y en los últimos días también, muchas versiones que dicen que esto llevaría a la impunidad. Estoy buscando el gobierno a la impunidad frente a las causas de corrupción. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, hoy la llamativa desaparición y aparición con vida de un expediente que probablemente esté adulterado, la información societaria en la Inspección General de Justicia sobre Chicones... No, no apareció. No apareció. No apareció. Lo han reconstruido. Lo han reconstruido. No apareció la organizada. Con lo cual ya hay una... Digamos, no se necesita un código procesal penal nuevo para garantizar impunidad, Joaquín. Y esto hay que decirlo, porque en la Argentina las causas de corrupción prescriben masivamente, más del 90%. Tienen un progredio de duración de 14 años las causas por corrupción. Así que, digamos, este es en realidad probablemente un embate más o una sobreactuación de un poder que ya no existe más. Y aquí lo que hay que hacer... Pero, de todos modos, el gobierno tiene número en el Congreso. Bueno, ahí voy. Y es lo que está haciendo en este último proceso. Porque a nosotros se nos reclama qué hace la oposición. Y todo el mundo sabe que la oposición tiene una minoría, que es una oposición ordenada, que se ha opuesto disciplinadamente a muchas de estas acciones. Pero la verdad, empecemos a ver voto por voto quiénes son los oficialistas que acompañan esto. Porque en los pasillos nos dicen, voto esto tapándome la nariz. Entonces, ¿sabe qué, Joaquín? Vayamos a buscar uno por uno y que la sociedad los interpele a cada uno de los oficialistas que a nosotros nos dicen en el pasillo, me veo obligado a votar esto. Y que se hagan cargo de sus votos. Y después vendrá el momento donde el Congreso, el nuevo Congreso y el nuevo presidente, sea quien sea, decidirán, y la sociedad, qué cosas se revisan y qué cosas se cambien. Sí, ya habían manifestado algunos legisladores, el caso del primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, había manifestado claramente que le parecía poco satisfactorio que el vicepresidente de la nación sea investigado. Esto fue el 13 de julio de este año. Poco satisfactorio que sea investigado. Ahora, naturalmente, Insaurable creo que lo dijo durante el transcurso de este año, lo dijo en varias oportunidades. A ver, esto... Está por ahí con ustedes, Insaurable. Esta es una concepción. Puede ser cambiato tuyo. No, esta es una concepción. Digamos, es un formato de protección bajo cualquier condición. Y sobre el final de un gobierno, el proceso debería ser el opuesto. Generar calma, medidas de consenso, una transición ordenada. No es esto de todos los días sacar un expediente a las patadas. Ley de abastecimiento. Cada uno de los proyectos que están viniendo, todas las semanas, lo del Código Civil y cada uno de ellos están forzados. Tienen como intención crear un manto para tratar de disimular los problemas reales de la Argentina actual. Que, insisto, son los que le generan miedo a la gente. Una cuestión respecto de la reforma. Me parece que no hay que demonizar la reforma en sí misma, ni poner foco en eso. Sí, es una reforma que se va pedida por muchos fictales. No solo eso, es una reforma necesaria. El gran problema con este gobierno es que ha tardado más de 10 años en realmente promover una reforma de este tipo, habiendo tenido mayoría en las cámaras. ¿Cuál va a ser la letra final? Habrá que esperar cuando llegue el proyecto. Ahora, no hay que tenerle miedo a la reforma. Miedo hay que tenerle a Gil Carbó, por ejemplo. Porque el gran problema que hay atrás de la reforma es quiénes son los fiscales, que son los que aplican el Código de Procedimiento, la verdad. Porque lo que nosotros tenemos hoy son fiscales que no apelan los sobresaimientos de los funcionarios públicos por enriquecimiento. Fiscales que dejan, obviamente, archivar las causas. Tenemos una procuradora que ha nombrado fiscales ad hoc que no tenían acuerdo del Senado. Estamos viendo lo que está pasando hoy con el sistema de concursos. La procuradora está promoviendo el nombramiento de fiscales amigos que pertenecen a su movimiento político, como lo están haciendo en muchos otros cargos, porque hay una estrategia de ocupación de espacios públicos, porque esa es la vía para garantizar su proyecto y su sueño de retorno seguramente. Entonces hay que tener mucho cuidado con quiénes van a aplicar el Código, no con el Código, en realidad. No es la herramienta. El tema de la impunidad es un tema que está vinculado con el Código Civil. En el Código Civil, recordemos, que sacaron todo un capítulo entero que era el de la responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos por ejercicio irregular. En realidad, eso es un escándalo, que sí estaba en el proyecto original. Pero, insisto, no hay que tenerle tanto miedo a eso, sino a la manipulación que se está haciendo de las designaciones de los fiscales. ¿Quiénes son los que terminan ocupando esos lugares? Ok. A ver, yo coincido con Margarita. El Código, el intento de pasar al sistema acusatorio es muy bueno. En Córdoba nosotros lo implementamos cuando fuimos gobierno en el año 96. El sistema acusatorio es muy bueno. No crea la gente que soluciona el problema de inseguridad, porque no es así. Solamente agiliza y transparenta los procesos penales. Ahora, ¿por qué al final del mandato ellos hacen esto? ¿Y a los cachetados? A ellos les fracasó el dominio del Consejo de la Magistratura. Hicieron la ley de democratización de la justicia y no pudieron dominar al Consejo de la Magistratura para nombrar a los jueces adictos. Entonces, ahora quieren nombrar a los fiscales adictos. Pero hay una mala noticia para el gobierno y una buena noticia para todos nosotros. Los fiscales no tienen estabilidad. Los únicos funcionarios con estabilidad son los jueces. Tampoco la tiene Gil Carbo. Hay una ley de Menem que les dio estabilidad, pero es una ley. La ley se puede cambiar. Es decir, que si esta gente pretende nombrar 50 fiscales para consagrar la impunidad, cambiada la ley, esos 50 fiscales se remueven. Es peor todavía, porque también puede ser para disciplinamiento. O sea, ¿por qué no utilizar la justicia federal? ¿Por qué no utilizar semejante capacidad de fuego en la conducción verticalista de un cargo político para atacar a unos y hacer la vista gorda con otros? A ver, porque por otro lado, aun cuando el sistema en lo conceptual y el espíritu está bien, si no tiene control parlamentario y al mismo tiempo si no tiene los recursos necesarios, algún fiscal bien intencionado, si no, le cierran el grifo de los recursos desde la Procuraduría General y no llega a término y puede prescribir la causa. Por eso hay que sancionar la ley del Ministerio Público. Hay que, claro, tiene que ser en otro contexto, de otra manera, tiene que ser transparente. No solamente eso, sino la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Entidad, que está en la ley y nunca se hizo la Comisión Bicameral. Además, un ejemplo, el Departamento Judicial de Morón tiene 50.000 causas. Este cambio, si fuese que solo miramos el aspecto bueno de aquí, involucra a 560.000. Claro, porque esto es la justicia federal. Esto es el 1%. Este es federal. Es el 1%. Sí, pero eso que vos dices es absolutamente así. Ellos son extorsionadores por naturaleza. Esto que están haciendo ahora con Clarín desde el AFSCA demuestra lo que están haciendo, porque ya no han podido vencer ni a Clarín, ni a Nación, ni a Perfil, en el tema editorial de la libertad de expresión. Van por la propiedad. Este ataque a Clarín, un ataque a la propiedad privada. Quieren liquidar económicamente al grupo, por eso le quieren sacar cable de visión. Es decir, es un método... Con fiscales generales adictos con el sistema acusatorio, perdón, mañana les toca a algunos de ustedes, mañana es ataque político, es ataque para un empresario que no diga... Es un mecánico. ...incómodo, fascista. Convengamos que tiene un nivel de riesgo muy importante. Pero no es el procedimiento. El procedimiento está en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en la de Córdoba, en la de la provincia, en muchas provincias. El espíritu no es malo. Es un sistema que lo que hace es favorecer la celeridad en las causas. Hoy nosotros tenemos una situación de demora, de retraso, que ha perdido en la naturaleza propia la justicia. La justicia que es lente, que no llega nunca, no es justicia. 14 años de promedio de duración las causas por corrupción, en realidad. Entonces hay que hacer los procesos más transparentes, como dice Oscar, con más celeridad. Ahora hace falta también un mecanismo de control sobre el ejercicio de la función del Ministerio Público. Estamos en la Comisión de Penal. No han querido tratar este código en todos estos años. No han querido saber ni hablar de este código. Cuando le decíamos... Nosotros tenemos un proyecto firmado en conjunto. Tenemos presentado proyectos, sí. Desde el 2004. No había forma de que lo han... De repente hoy lo quieren sancionar en una semana. Yo quiero poner un ejemplo para que... Esto es... Nadie duda que un motor más potente va a dar más velocidad. Pero si no le ponemos un freno, puede generar enormes riesgos. También firmo. Un motor potente para un auto permite llegar más rápido. O sea, en este caso le das más potencia a los fiscales, y tiempo y plazos, Pero si no le ponemos frenos y controles y límites, esto puede ser mal utilizado y puede poner en riesgo y generar el efecto opuesto al buscado. Que es impunidad o, en todo caso, como una herramienta de amedrentamiento a los sectores opositores. Hay un tema que a mí me parece que es importante. Estamos hablando de códigos de fondo. Se aprobó de manera antirreglamentaria y violenta, diría, un código civil y comercial unificado, con violación del espíritu del proyecto original. Estas son las cosas que tienen que cambiar. Que es cómo se discuten estas cuestiones de fondo, que van a marcar el futuro de la Argentina en los próximos 20, 30 o 50 años. Y tienen que discutirse abiertamente de cara a la sociedad. Por eso cuando venían y decían en el debate, bueno, el código de Belé Sárquez se aprobó al libro cerrado. En el siglo XIX, cuando la Argentina no tenía una democracia plena, esto es el tercer milenio. La gente quiere participar, quiere tener una voz. Se siente con ganas de ser parte. Entonces, ¿por qué no dar esta discusión? Como se dijo acá, el sistema acusatorio es bueno. Entonces, ¿por qué el kirchnerismo insiste en imponer una visión del mundo que no es compartida por 7 de cada 10 argentinos, que no los votaron en octubre? Entonces, lo que tendrían que estar haciendo es consensuar la transición, poner estos temas en debate, pero no imponer el debate, no imponer una visión del mundo. Porque hay muchas visiones del mundo y de la Argentina que tenemos los argentinos y es probable que entre todos podamos construir una que sea superadora, cediendo algo para ganar colectivamente. Entonces, la verdad es que lo que viene, por eso probablemente intenten imponerlo y vayamos a buscar los votos del oficialismo para ver quién es cada uno de los que están votando estas cosas. Porque los opositores ya se sabe quiénes nos oponemos, pero veamos quiénes son los que hoy se oponen, que se tapan la nariz. Y no dejemos que nos impongan un modelo de vida, no dejemos que nos impongan un modelo de Argentina, porque hay mucho en discusión. Y la Argentina que viene tiene que ser diferente y va a ser distinta, porque es una Argentina de encuentros, es una Argentina de diálogo, es de consenso, donde cada uno en la negociación, obviamente, va a estar dispuesto a ceder. Pero basta de imposiciones, basta de gritos, basta de discurseos y basta de relato mentiroso. Esa es la Argentina que no queremos más. Además, después de 11 años de gobierno, la fantasía napoleónica de la presidenta viene a explotar sobre el año final de su mandato, tratando de forzar una discusión como esta, aprobar un código civil a los cachetazos, con la mitad del Congreso, para empezar a regir en el 2016. Una de las cuestiones que nosotros proponemos a todos los bloques es que cuando cambie la relación de fuerza, lo primero que hay que sancionar es una ley que suspenda la puesta en vigencia de ese código, porque va a empezar recién en el 2016, pero lo sacaron ahora en el 2014 a los cachetazos, no cumpliendo con cuestiones reglamentarias, para las que incluso tenían mayoría suficiente como para poder haber hecho las cosas bien. Pero parece que les gusta hacerlos así. Siempre ese mecanismo autoritario, parece que intentan demostrar poder a través de eso que es llevarse todo por delante. El riesgo con el código de procedimiento vuelve a ser el mismo. Hay proyectos, hay antecedentes, ahora no los discutieron nunca. Tampoco resiste más un código sobre el que se trabaja con parches. Hay cantidades de proyectos que buscan poner parches y no se puede. Hay que discutir integralmente, pero hay que discutir seriamente. Muchos de los proyectos tienen aval académico en realidad. Entonces hay que trabajar un poco con eso. Creo que hay que ser más serios y esta gente ha perdido. La desesperación de su fin de mandato ha perdido totalmente la seriedad y la racionalidad. Ya agradezco a los cuatro. Gracias por una porción.